¿Quién soy yo? ¿Quién es César Ocampo? Bueno, muchas cosas, ¿no? Soy ateo, creo en la naturaleza, en las leyes del cosmos, pero muy humano. Me interesa mucho el progreso cultural, educativo, científico y económico de mi país y de la región. Estaba muy pequeño cuando vi los viajes a la Luna, entonces descubrí, como a los 12 años, que existía ingeniería aeroespacial. Me especialicé en la optimización de trayectorias espaciales. De hecho, soy el inventor de un sistema que se llama Copérnicos, que es el sistema que usa el Centro Espacial NASA para la planeación de todas las misiones tripuladas a cualquier lugar del sistema solar. En el pasado salía mucho a la calle con telescopios y lo montaban los pueblos para que las personas se asombraran con la belleza del universo. El reto más grande para nosotros es que toda persona en el país sepa qué es conciencia y sepa qué es el conocimiento y la ciencia. Apropiar, alfabetizar la importancia del conocimiento y la ciencia. Me inspiran los luchadores por causas sociales. Esa clase de persona me inspira mucho. Yo no me considero que todavía he logrado mi logro social. Mi logro técnico sí lo he logrado. Y puedo seguir trabajando en eso, pero ahora me interesa en la parte de ayudar a construir política científica, impulsar iniciativas que transformarán el país. Yo a los niños y a las niñas les aconsejo varias cosas. Les diría que no persiguieran el dinero, que sean tan buenos en lo que hacen. Y no importa en qué campo del conocimiento, de la formación como ser humano, escojan. Lo que hagan, háganlo con pasión y transmitan esa energía a las personas que van a afectar. Quierasen, sean felices y repartan felicidad y paz. Quierasen, sean felices y repartan felicidad y paz.